Mi polla la tengo bien larga ¿La tienes bien larga? Sí Bueno, ahora yo te voy a preguntar Si tú tienes la polla bien larga Yo quiero que me digas que es larga para vos Para mí mi polla bien larga, mira 21 La verdad Te digo la verdad completamente Pero cuéntelo de frente Ven, veo 17 y medio No, 18 y medio Me está dando 17 No, 18 y medio Bien